El empleo en el sector energético es un informe publicado por energía360.info que recoge las principales cifras del mercado laboral del sector energético tanto a nivel internacional como específicamente referidas al sector energético en España. Es un documento que se puede descargar gratuitamente desde nuestra web www.energia360.info en formato pdf. El informe está dividido en diferentes secciones. En la primera de ellas repasamos cuáles son las cifras más importantes del sector energético a nivel internacional. También hacemos una diferenciación de cuáles son las principales cifras de lo que sería el sector de las energías renovables del empleo creado por este sector a nivel internacional. Para esta parte nos hemos basado en informes de fuentes de reconocido prestigio como son la Agencia Internacional de la Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables. Una vez que hemos repasado las cifras del mercado laboral en el sector energético a nivel internacional nos pasamos a centrar en cuáles son estas cifras referidas a España, al sector energético español. También hacemos un repaso breve de cuáles son estas principales cifras referidas en concreto a las energías renovables, que es uno de los sectores que está siendo más dinámico a nivel España, también a nivel internacional en la creación de empleo. Y para ello hemos utilizado como fuentes de información tanto el INE como el estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España, un informe de 2021 publicado por APA renovables. El informe continúa repasando cuáles son los principales perfiles que están demandando las empresas y cuáles son las principales habilidades que demandan, incluso que van a demandar las empresas en sus empleados o cuando vayan a realizar búsquedas de empleo o contrataciones laborales. También hemos realizado un pequeño repaso a la brecha de género en el sector energético, no solo a nivel español sino también a nivel internacional. Para ello hemos utilizado un reciente informe realizado por ADECO y por AMENER, la Asociación Española de Mujeres de la Energía, y también el informe sobre brecha de género publicado por la Agencia Internacional de Energías Renovables. En los capítulos finales del informe hemos realizado un pequeño estudio, un análisis sobre la cantidad de empleos que demanda la construcción de un proyecto energético diferenciando claramente entre lo que es el proceso de construcción de este empleo y lo que sería la fase de operación y mantenimiento, la fase de explotación, ya que son dos etapas de los proyectos energéticos en los que la demanda de empleo es muy diferente. También para este análisis hemos hecho una diferenciación entre lo que llamamos centrales termoeléctricas y centrales no termoeléctricas. En el primer grupo hemos considerado las plantas de ciclo combinado, las plantas de biomasa y también las centrales termosolares. En el segundo grupo, en el de las centrales no termoeléctricas, nos hemos centrado fundamentalmente en los parques eólicos y en las plantas fotovoltaicas, dado que estos dos tipos de centrales también tienen unas demandas de trabajadores muy diferentes. Entre las principales conclusiones de este informe encontramos que la fase de construcción y la fase de explotación de un proyecto energético son muy diferentes en cuanto a la demanda y generación de empleo, tanto por número como por el tipo de personal o de cualificación que requiere cada una de estas de estas fases. También hemos encontrado que el sector renovable es el más dinámico actualmente en cuanto a la generación de nuevos empleos y que no sólo va a generar nuevos empleos sino que va a permitir un trasvase de personal de sectores tradicionales como el oil and gas hacia el sector de las energías renovables. Os animamos a que visitéis nuestra web www.energial360.info para descargar este informe sobre el empleo en el sector energético. Gracias por ver el video.